Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vlog. Diles, Katy. Hola, amigos. Hola, amigos. Diles, ¿cómo están? ¿Cómo están? Miren, amigos, ya le acabo de peinar. Estuve buscando otro peinado. Vamos a ir a un concierto de la escuela de Liam y les muestro el vestido. Ahorita se los muestro bien. Vénganse por acá. Ando aspirando, por cierto, está la mitad de mi aspiradora, pero ando aquí de este lado. Yo estaba peinando a la Catherine y siempre miren todo el reguero que se hace. A la una y media es el concierto de Liam. Es como un concierto de verano que hacen los niños como para participar. Pero se hace todito un reguero por aquí, así que... Pero ya me voy a apurar yo. Me voy a llevar este mismo pantalón, estos zapatos y esta blusa. Así que pues ahorita les enseño el outfit. Ah, y también me voy a arreglar. Así que ahorita les enseño mi outfit. Y esta crema ya se me terminó. Por eso le estaba como que sacando todo. Pero bueno, amigos, ahorita nos vemos en un rato. Bienvenidos a un nuevo día. Dios me las bendiga. Dios me las guarde. Amigos, ya nos vamos. Ya andamos aquí arregladas las dos. La Catherine ya está lista. Yo ya estoy lista. Vámonos. Me puse una blusa abajo porque está como que... Está muy... Se me baja mucho. Me puse una blusa negra. Y pues nada, aquí acomodando, sacando la ropa de verano porque está un poco arrugada. Ya me había puesto otra pero estaba súper arrugada, así que por eso la cambié. Esta como que... De que estaban guardadas aún está un poquito arrugada, pero no se ve tanto porque está este... Como es rayada. Pues aquí les mostramos nuestros outfits. Ya por fin, sandalias que ya hace calor. Nos vamos pues, amigos. Let's go. Déjenme apagar las luces. Gracias. ¿Qué me hace? 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 Catherine, dame la mano. Ah, no, no. Dame la mano. No. No. Oh, cuidado. No. No. Ok, vamos a cruzar una vez de este lado. Gracias. ¡Muchas gracias! Amarte, mi amor. Amigos, ya salimos del concierto de Liam. Voy a ir rapidito a recoger a Nayeli y luego regreso por ellos. Ya casi es la hora en que ellos salen. Así que, pues nada. No les pude grabar allá adentro. Les tomé algunas fotos a los niños, ustedes saben. Más que nada porque no me gusta mucho compartir cosas como privadas de la escuela y así. Más que nada por los demás niños. El día de hoy es viernes y pues, bueno, ya lo primero del concierto ya pasó. Al rato en la iglesia hay como un award night, como una noche como de premios para los niños, como les enseñan en muchos versículos bíblicos. Entonces los premian cuando se van aprendiendo varios o como que los de los de los del mes. Creo que sí van así. Entonces, pues, al rato vamos a ir. Mis hijos, somos nuevos prácticamente en esta iglesia. Iglesia tengo como un mes y medio. Antes iba a otra, pero me cambié de iglesia. Y eso es como que más teológicamente hablando. Entonces los niños son como muy nuevos todavía y aún no. Aparte de que vinieron mis papás también y dejaron de ir los niños porque esos viernes yo los utilizaba para salir con con mis papás, ir a pasear y todo eso. Pero pues nada, amigos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Espero estén teniendo un excelente día. Espero que estén muy bien y pues ya me voy. Oigan, me di cuenta que los puedo poner aquí si bajo un poquito el volante. Si lo tengo más arriba no puedo grabar. Así que ya encontré un buen lugar para echar el chisme con ustedes y no tener que estar agarrando la cámara. Entonces, pues nada, estuvo muy bonito el concierto. Obviamente porque vi a mi pequeño. Y nada, por cierto, ahorita que me estaba acordando, por fin se me acabó la plática. No tengo que platicarles o que me acuerde más que nada. Pero mientras manejaba me acordé de algo que me preguntaron en los videos. Y es que ¿por qué? No recuerdo cómo fue la pregunta, pero bueno, yo se los voy a decir. ¿Por qué Katherine apenas va a entrar al kinder si ya tiene cinco años? Lo que pasa que, o sea, es el kinder. Aquí en Nueva York es como 3K, que es como el primer año de kinder. Pre-K, que es el segundo año de kinder. Y el kindergarten que prácticamente es tercero. Por ejemplo, en México es tercer grado de kinder. El kindergarten, ¿no? Entonces, ella va a entrar grande de igual manera que Liam porque Nueva Jersey así cuenta como... En Nueva Jersey tienes que tener... Déjenme bajar la música. En Nueva Jersey tienes que tener, por ejemplo, cinco años cumplidos antes de septiembre. Si no recuerdo. Si no me estoy equivocando. Sí fue septiembre. Antes de septiembre debes tener cinco años cumplidos para poder entrar al kindergarten. Entonces, hace un año, Katherine tenía cuatro. En noviembre cumplía cinco. Entonces, tengo que esperarme hasta el otro año para que ella pueda entrar. Y de igual manera así le pasó a Liam. Liam en Nueva York, él fuera en tercer grado porque Nueva York es como que hasta el 31 de diciembre. Para atrás es un año. Una vez que enero comienza, primero de enero en adelante ya es otro grado. Lo cual me parece muy bien así de esa manera. Pero aquí lo cuentan de diferente manera. Entonces, ¿qué fue? Entonces Liam también entró grande y gracias a Dios Liam va súper bien. Liam lee súper bien. Las matemáticas le fallan un poquito. De igual manera yo soy mala con las matemáticas. Pero, ustedes saben, no es algo que me preocupa. Entonces, Katherine yo le he dado como homeschool más o menos. Ella está haciendo homeschool ahorita en casa. Y es como un... No llevo como un programa, ¿verdad? Por ser pre-K. No llevo un programa. Simplemente le estoy enseñando lo que la... Incluso le estoy enseñando cosas de kindergarten. Como el sonido de las letras, side words, las figuras, números, escribir su nombre, el abecedario. ¿Qué más? A recortar. Todas las cosas que le enseñan a un niño en pre-K. Prácticamente ella la sabe. Y algunas cuantas de kindergarten. Entonces, pues, eso es lo que yo hice con Liam. El proceso cuando me mudé de Nueva York, a Nueva Jersey. Como que volver... O sea, Liam llevé en pre-K cuando me mudé para acá, Nueva Jersey. Y llamé aquí a las escuelas y todo eso. Y me dijeron que no. Que aquí debe ir en pre-K. Que es este... El primer grado de... Perdón, no se las confundo. Que es el primer grado de kindergarten. De kinder. Entonces, como que yo dije, ¿volverá mi hijo a meter así? No, fue como una cosa que dije, no. Después de eso, Jackie va a entrar en el pre-K. Y en segundo grado de kinder... De kinder, por ejemplo, en México. O en nuestros países, creo que así es. Era lo de la pandemia. Y yo dije, yo no quiero que él esté en la pandemia. Este como... No por la pandemia, ¿verdad? Sino que tenga clases online. Yo dije, yo no sé ni cómo le voy a hacer. Entonces dije, no. Y aparte de que pre-K no es mandatorio. No es obligatorio, ¿verdad? Ya kindergarten, sí. Ya tienes que tener como un programa de... Si vas a hacer homeschool. Que a pesar de eso, homeschool me parece que Nueva Jersey es un estado como muy libre para homeschool. Tengo una amiga, Shanti, saludos. Que ella le da homeschool a sus hijos. Y sus hijos van súper bien. Sus hijos saben bastante. No se ve la diferencia entre ellos y Liam. Que Liam va a la escuela. Van súper bien. Ella lleva un programa. Pero lo que me ha contado ella es que no... Nueva Jersey no te pide así como cada año hacerles un examen del estado. Entonces, pero... Lo que estoy haciendo yo con Katherine. Haciendo homeschool, ahorita de pre-K. Pero sí, yo sí pienso meterla a la escuela. Y nada. Solamente quería responderles esa pregunta que me habían hecho. Y... ¿Dónde está mi teléfono? Quiero verla ahora. Aún falta. Aún tenemos tiempo para chismear un ratito. Pero déjenme ver qué otras preguntas me han hecho referente, ¿verdad? A todo esto. Otra chica me dijo, ¿qué pasó conmigo? Si ya no vivía en Nueva York. Amiga. Tiene muchísimo que no viva en Nueva York. ¿Qué fue? Katherine exactamente estaba cumpliendo un año cuando nos estábamos mudando. Como Katherine es del 28. Y ya en diciembre teníamos que estar rentando aquí en Nueva Jersey. Cuando recién llegamos para acá. Entonces, ¿qué fue? Katherine tenía un año. Actualmente. Entonces, tengo cuatro años viviendo aquí en Nueva Jersey. ¿Y cuál ha sido mi experiencia en Nueva Jersey? Me encanta. Si vives en Nueva York. En el Bronx, Queens, Manhattan. Estás pensando. O sea, en la ciudad. Que es como... Nueva York es más crowded. Más como... Más sofocante. No sofocante. Más como apretado. Los parqueos, los estacionamientos. Es un dolor de cabeza. Y eso que... Cuando yo vivía en Nueva York. Apenas estaba aprendiendo a manejar. Entonces, yo te mega recomiendo. Que si tienes la oportunidad de mudarte a Nueva Jersey. Múdate. Las escuelas son mucho mejor. Claro, debe haber lugares donde aún son mejor. Pero eso es lo que me preocupaba mucho. Las escuelas en Nueva York. Bueno, especialmente en el Bronx. Es donde yo vivía. Yo no quería que mis hijos estudiaran ahí. Entonces, las escuelas aquí en Nueva Jersey. Veo la diferencia. ¿Qué pasa, mami? Desamárrate si quieres. Ahorita nos vamos a bajar. Sí veo las diferencias. Nueva York... Perdón. Nueva Jersey lo siento yo más seguro. Bueno. Eso depende. Nueva Jersey también tiene como sus lados. Ustedes saben. Sus lados barrio. Donde hay un poco más de peligro. Pero pues... Aún así. Yo les recomiendo mudarse a zonas como no tan... No tan... Apretadas. Donde como que... Puedes tener o rentar una casita. Puedes tener tu espacio. De verdad. Entonces, sí, ¿verdad? Mi experiencia viviendo aquí en Nueva Jersey. Me ha encantado. Aquí fue donde como que me animé más a manejar. Porque en Nueva York, sí. Ya he ido para allá. ¿Verdad? Pero ahora que ya sé. Cuando... A pesar de eso estaba aprendiendo a manejar. Y mi cuñado una vez me aventó así en la... En las calles principales. Y ahí anduve. Ahora sí que sobrevives. Te da miedo. Como les decía en otro video. Te da miedo. Pero... O sea, hasta que no lo haces. Como que dices. Ya estoy metida aquí. Y tengo que salir de aquí. Con precaución. Claro. Una de ustedes me dijo que le da mucho miedo manejar. Créanme. A mí me daba mucho miedo, amigas. Yo las incito. Las motivo a manejar. Yo decía. Ay, es que yo no voy a poder. A mí me da miedo. Y yo le decía a Sergio. Me da miedo si golpeo a alguien. Si le pego al carro. Si choco. Es normal tener miedo. Y eso nos ayuda a ser precavidas. Es normal tener miedo, como les digo. Y es bueno tener miedo. Pero... Te animo a que lo hagas. A que venzas ese miedo. O sea... Yo también yo decía. No, yo no puedo. Pero gracias a Dios. ¿Verdad? Gracias a Dios. Elma me ayudó a vencer mi miedo. Y empecé a manejar. Tengo mucho tiempo manejando localmente. Aquí. En estas áreas. Meterme a la autopista. Me ha costado más. Aunque muchas veces lo hice anteriormente. Pero como que siempre las evitaba. Buscaba en mi teléfono el GPS. Y veía como una ruta que fuera más local. Aunque me tardara más. Que meterme a la autopista. Pero hasta que no lo haces. O sea... Tienes que agarrar la práctica. ¿Y cómo vas a agarrar la práctica? Haciéndolo. Así que amigas. Aquí todas juntas. Vamos a crecer. ¿Verdad? Si tú tienes el deseo de manejar. Pero tienes miedo. ¿Qué pasa mi amor? ¿Tienes calor? ¿Pero no está prendido aquí? ¿O no está prendido? Si tú tienes el deseo de manejar. Pero tienes miedo. Amiga. Amigo. Si eres hombre. Vence ese miedo. Y poco a poco. Poco a poco. No va a ser de un... Amigos. Mi cámara se me había calentado mucho. La apagué yo. No se apagó solita. Es que ponerla aquí. Atrás del volante. Es muy buena idea. Pero le pega mucho el sol. Estaba súper caliente. Por eso prendí aquí. Le hice más fuerte. Ya traté de enfriarla. Porque no se vaya a descomponer o así. Pero ¿por qué siento calor aquí arriba? Arriba. Así. Pero nada amigos. ¿Qué les estaba diciendo? Pues sí. Anímense. Anímense a manejar. Yo sé que ustedes pueden. Si tienen... Si tienen el privilegio de que alguien les enseñe. Su esposo. Su hermano. Su papá. El vecino. Quien sea. No desaprovechen la situación. No desaprovechen... La situación. No, no es la situación. No desaprovechen la oportunidad. ¿Qué onda conmigo? No sé. Me desconecté por un rato. No desaprovechen la oportunidad. Y aprendan. Y pues nada. O sea. Poco a poquito. Ir ahorrando para un carrito. E irse moviendo. Más que nada. Por ejemplo. Cuando yo vivía en Nueva York. No era muy necesario. Aparte de que tener un carro allá. En el estacionamiento. Actualmente. Me han dicho que en Nueva York. El Bronx. Está muy peligroso. Gracias a Dios. Dios sabe por qué. Que nos salimos de ahí. Pero. Que han encontrado carros. Sin llantas. O sea. Que les roban los rines. Etcétera. Los desvalijan toditos. Como les digo. Allá como que sí es más complicado. Tener un carro. Aparte de que tienes la comodidad. Por eso Nueva York es caro. Porque. Tienes servicio. Autobuses. Pasan. Por todo alrededor. Te llevan de un punto a un. De un punto a un punto. El tren ni se diga. Pero si ya cuando tienes hijos. Es un poquito más complicado. Pero no imposible. Claro. Hay muchísima gente. Viviendo en Nueva York. Con hijos. Sin carro. Y no pasa nada. Pero bueno amigos. Espero que estén teniendo un buen día. Nada más. Aquí quería. Como les decía. Poco a poco. Nos vamos poniendo al día. También cuéntenme ustedes. Quiero saber de ustedes. Cuéntenme ahí. Me gusta leerlas a ustedes. Ustedes me dicen. No Mariana. Muchas de ustedes me dicen. Yo te veo desde que. Desde que estabas embarazada de Liam. O sea. Desde mis comienzos. Desde cero. Otras me dicen. Que llegaron ya. Con el embarazo de Catherine. ¿Verdad? Así que cuéntenme ustedes. Cuando llegaron por aquí. Cuando me conocieron. Nada. Bienvenidas. Gracias por tenerlas aquí. Gracias por esperarme. Y pues bueno. Ahora sí ya me voy a bajar. Que nos echamos un chismecito sabroso. Y los veo en un ratito. Amigos. Ya nos vamos a la iglesia. Aquí va mi pequeño. Bien armado. Con su biblia. Pásale mi amor. Con su biblia y su librito. Como de estudios bíblicos. De la iglesia. A ver tu libro. Miren. Este es un librito que le dieron. Se llama Kids for Truth. Y trae así como. Una pequeña reflexión. Cómo aplicarlo. Etcétera. 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 Y aquí está. Esta es la biblia de Liam. Él quería una así. Silver. Pero lo malo es que las letras están bien chiquititas. Así que. Yo quiero mis glases. De por ahí. Córrele. Se le olvidaron sus lentes. Te espera aquí papá. Mientras. Vamos a subirnos. Los pongo por ahí. Dile. Hola amigos. ¿Cómo? ¿Ya te amarraste mami? Dale. Ya estás grande. Tú ya tienes que amarrarte. Me cambié de blusa. Me puse esta. ¿Y qué más? Les estaba grabando un. Un reel. En. A ver. Espérenme. Espérenme. ¿Por qué? Que estaba mandando un mensaje. A una amiguita. Que hace tiempo conocí. Me parece que en Facebook. No recuerdo dónde. Ella hizo. Ella hizo un grupo de. De chicas cristianas. Pero he notado en sus historias. Como que está un poquito. Mami. Ayuda a la otra mamá. Amarrate. Que está un poquito alejada. Y desde cuando. Dios había puesto en mi corazón. Como preguntarle. Oye. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has alejado? Para eso estamos. Amigos. En la comunidad cristiana. Es. Es una comunidad. De hermanos. Somos hermanos. Porque tenemos el mismo padre. ¿Verdad? El mismo. El mismo padre. Dios. Entonces. Le pregunté. Y ahorita me respondió. Le dije. Voy a estar orando por ti. Por ti. No se trata. De juzgar a la gente. Atacarla. De. Estás muy alejado. ¿Qué te pasa? Es como de. Oye. ¿Qué te pasa? Te noto un poco alejada. Necesitas oración. Si quieres un consejo bíblico. Si quieres un consejo no bíblico. También. Aquí estoy para lo que necesites. Y más que nada. Ya mi amor. Y más que nada. Pues. Mostrarnos el amor. Unos con otros. Y. Ella es una muchachita joven. Así que yo la entiendo. Porque yo estuve joven. ¿Verdad? Y. En mi juventud. Me alejé muchísimo de Dios. Y me hubiera ahorrado. Muchos. Problemas. Y muchas. Malas situaciones. Si hubiera yo conocido. Realmente. De Dios. Bueno amigos. Nos vamos. Porque. La plática se estaba poniendo buena. Pero Liam. Ya me está diciendo. Que nos apuremos. Para irnos a la iglesia. Liam. Saluda. Ay. Creo que saludaste. ¿Verdad? No puedo ver bien. No puedes ver bien. Aquí vas. Dile hola amigos. Hola amigos. Hola amigos. ¿Qué? Amigos. Pero vean bien. Si te pueden ver bien a ti. Aquí te ven. Mira. Está preocupada. Porque ustedes no la ven bien amigos. Por eso está preocupada. Porque los amigos. No la ven bien. Dice. Bueno amigos. Los dejo y nos vamos. Amigos. Llegamos a la iglesia. Se me olvidó peinar a Liam. Hola amigos. Ay. Ya te ven. Ya te ven. Catherine preocupada. Porque. Que ustedes no la van a ver. En el fondo. Ay. A ellos les encanta venir a la iglesia amigos. Hola. 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 ¿Cómo están? Hola. Hola. Gracias. No, I won't give it to the sky's name. Cush in my mouth. Praise God, Son, and Holy Ghost. Thank you. 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 No, it's Katherine. Oh, they gave it to Katherine. Ah, she washed it. What happened? Why did you washed it? It's okay. Yeah. 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 You could take photos from there. Ouch. Can take photos from there. What? What? ¡Dana! ¡Dana!